Este es un 2011 Hyundai Sonata. Este sedán tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, radio del satélite sin comerciales, una suspensión trasera Multilink, un turbo cargador, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también un asiento de conductor con ajuste eléctrico, aire acondicionado, indicador de temperatura exterior, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, neumáticos de alto rendimiento, zonas de deformación, tecnología de asistencia para los frenos, vidrio tintado solar, y este vehículo tiene menos de 27,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona.